Y no nos podíamos ir de Arequipa sin visitar y mostraros un pedacito del monasterio de Santa Catalina, que data del 1579. Aquí ingresaban monjas, bueno mujeres, que venían de diferentes estratos sociales, se convertían en monjas de clausura y pasaban toda su vida aquí sin volver a sus hogares. Hemos podido visitar celdas privadas en las que pasaban sus días, que estaban bastante bien acondicionadas, cuando pasaban de novicias a ya quedarse aquí. Y bueno, esta es una clara muestra de la arquitectura colonial ariquepeña. También hemos visto elementos que combinan los rasgos españoles con los nativos del lugar. Y contaros que bueno, nos recuerda un poco a un estilo iricenco con patios españoles y de hecho las calles de este monasterio tienen nombres españoles. Desde aquí, desde esta profesión de monasterio, que está muy bien conservado y que han intentado mantener intacto todo lo que pertenecía a los diferentes hijos que han ido pasando, os deseamos un buen viernes.